De corazón, los imparables, baila mi cumbia Siempre te veo cruzando la esquina Con tu mirada discreta y esquiva Ni un hasta luego, ni una sonrisa Que justifique por qué me fascinas Sigo tus pasos buscando una excusa Dos, tres palabras o alguna pregunta Si me contestas lo haces de prisa No te intereso muchacha bonita Ya estoy loco por ti Muchacha bonita Eres todo lo que necesito para ser feliz Yo te sueño en mis brazos De noche y de día Te daría la vida si un día tú piensas igual en mí Si te dijera que me traes loco Tú pensarías que soy solo un tonto O uno de tantos que pasa la vida Ligando amores en cualquier esquina Sigo tus pasos buscando una excusa Dos, tres palabras o alguna pregunta Si me contestas lo haces de prisa No te intereso muchacha bonita Ya estoy loco por ti Muchacha bonita Eres todo lo que necesito para ser feliz Yo te sueño en mis brazos De noche y de día Te daría la vida si un día tú piensas Igual de mí Igual de mí